Kali despierta. Sí, esa de desayunar. Buenos días, bebé. Bien, sabes recuerdo que este es un día especial o algo así. Que no este era un día especial. ¿A qué te refieres? Hoy ocurría algo especial No me acuerdo Pues acuérdate Espera Oye, hablando de eso Quiero saludar a papá ¡Es cierto! ¡Hoy es el cumpleaños de papá! ¡No sabía! ¡Sí, es hoy! ¡Ay no! Se pondrá muy triste Creo que pensará que lo olvidé Rayos, entonces hay que llamarlo y ¡Ay no! ¿Qué estás esperando? ¡Desayuna! ¡Uy, está bien! ¡Ya terminé! Mucha diversión, niño ¡Ya entré en el sabor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muy bien, amigos! ¡Aaah! ¡Aaah! Una pregunta, ¿de dónde salió esta carretilla? No tengo idea ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por fin llegan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Por un momento pensé que se me olvidaría! ¡Aaah! ¿Cómo? ¡Claro que no! Max, completamente seguro de que ya no serás malo Palabra de perro Está bien ¡Para de mirar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Hay que celebrar los 60 años de papá! ¡Tanto! Yo pensé que era más joven Parece más joven, pero no lo es Oh, así es Bueno, sí que amas Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Baila con alegría Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Baila con alegría Yo te invito a la fiesta Báilalo, báilalo Báilalo, amiguita linda Báilalo, Rusia bonita Que mi ritmo es para ti ¡Qué tan divertida la fiesta! ¡Mmm! ¿Qué tal? Papá es una de las mejores fiestas Aunque no tengan muchas cosas en el patio Para mí siempre será de mi hermosa ¡Mmm! Tengo pastel de carne ¡Mmm! ¡Qué rico! Báilalo, báilalo Báilalo, niñito lindo Báilalo, la unita hermosa Que mi ritmo es para ti Báilalo, báilalo Báilalo, niñito lindo Báilalo, mami ¡Qué hermosa! ¡Qué mi ritmo es para ti! Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Baila con alegría Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Báilalo, báilalo, la unita hermosa Yo te invito a la fiesta Jaja, Max ¿Te acuerdas a aquellos viejos días? Cuando cantábamos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Conocan? ¡Oh, sí! ¡Esta hermosa canción que me dedicaste! ¡Oh, sí! Creo que Max también me va a dedicar a mí Ven conmigo a la fiesta Baila con alegría Bueno, ¿saben mi fiesta? Mi cantor es mi cumpleaños feliz Al señor Tor ¡Sí! ¡Es bueno! Yo te invito a la fiesta ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños señor Tor Que nos cumpla feliz ¡Sí! Gracias cuñadas e hijos míos Me han dado el mejor cumpleaños De todos mis sesenta años recién cumplidos Ah, por nada señor Tor Ahora a comer ¡Mmm! ¡Qué dolor de panza! Me siento terrible Yo también ¡Sí! ¡Oh! ¡Bua! ¡Bie! ¡Guácala Max! ¡Uy! Bueno ¡Ah! Pueden retirarse Sí, está bien, no hay problema Gracias hijo mío y Max, me han dado una excelente fiesta De nada papá, recuerden que los quiero mucho como hijos y no me gustaría para nada perderlos Ni nosotros tampoco a ti, eres el único trozo de familia que nos queda Bueno, voy a retirarse, gracias ¿Ves? Te dije que Max iba a cambiar, ahora está muy bien Sí, mira, no te puso ninguna mirada extraña Ni tampoco te ha hecho algo malo ¿Lo ves? Cualquiera persona que sea mala también tiene su lado bueno Es cierto Algún día serás igual a nosotros Duerme con el señor Bananas Buenas noches Ah, querida, el bebé dijo su primera palabra Magnífico Buenas noches Ay, aprendí a decir buenas noches Adiós, tesorito Nos vemos bien Adiós, tesorito Hehehe Adiós, tesorito Adiós, tesorito